Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Se levanta un ejército Se levanta un ejército Se levanta un ejército Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Lloramos, mi Dios Decimos tu nombre, mi Dios Vamos a decir una vez más Hay poder en el nombre de Cristo 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 Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Se levanta un ejército Se levanta un ejército Se levanta un ejército Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Oigo cadenas romper Oigo cadenas romper Hoy con cadenas cae Hoy con cadenas cae Decimos tu nombre, mi Dios Te adoramos, mi Dios Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana